Hola, soy Mauricio Claver Cabrón, el presidente del BIT, y hoy tengo el placer de anunciarles una nueva alianza de Academia BIT con Coursera. Coursera es una plataforma abierta de cursos en línea que actualmente cuenta con más de 65 millones de estudiantes y 2.000 cursos impartidos por 200 instituciones. Esta nueva alianza entre Academia BIT y Coursera significa un paso más hacia la accesibilidad de nuestra oferta educativa para fortalecer las capacidades del capital humano de América Latina y el Caribe. Los cursos de Academia BIT brindan herramientas aplicadas y diseñadas específicamente para potenciar la formación continua y mejorar las oportunidades de empleo de alta calidad en la región. La asociación de Academia BIT con plataformas de cursos en línea es parte de nuestro objetivo del acceso a la educación de calidad. En agosto de este año, Academia BIT lanzará Gobierno Digital, el primer curso en línea abierto en Coursera que ampliará aún más nuestro alcance y al que pronto se unirán otros cursos y especializaciones abiertas. Con esta alianza buscamos fortalecer las prioridades delineadas en nuestra visión 2025, la hoja de ruta del BIT para poder la remuneración y el crecimiento regional. Nuestra visión 2025 aborda la integración comercial y las cadenas regionales de valor, la digitalización, el apoyo a las pymes, la acción contra el cambio climático y la promoción de la igualdad de género y la diversidad. Desde Academia BIT seguiremos estableciendo nuevas alianzas con instituciones educativas y de desarrollo que están interesadas en coproducir y compartir conocimientos que ayuden a nuestra región a superar sus desafíos más apremiantes a través de la educación y el acceso a la educación.